Momo Venegas, bueno, hoy participando de esta presentación de los candidatos en San Vicente. Sí, estuvimos acá en la presentación de Mariano, candidato a intendente por el partido FEDES de San Vicente. Y bueno, hemos estado exponiendo también y diciendo lo que pensamos de este país que es tan rico y que estamos viviendo tan pobre. Bueno, todo esto tiene un responsable que es la corrupción. La corrupción es la responsable de todos los males de los argentinos. Nosotros sabemos que este país es un gran país y que podríamos vivir todo sin pobreza. Acá no debería haber pobres, debería haber trabajadores con buenos salarios y empresarios que tengan rentabilidad empresaria. Para hacer esto yo creo que no se necesita nada más que gobernar con decencia, tener gestión y administrar los fondos de todos los argentinos. Bueno, importante presentación del plan de gobierno, ¿no? Del partido FEDES aquí en San Vicente. Sí, claro, muy importante la presentación y bueno, conociéndolo a Mariano, sabiendo cómo actúa y cómo trabaja el compañero, tenemos FEDES. Bueno, a nivel nacional también está recorriendo todos los lugares. Sí, hemos hecho ya acuerdos en casi 14 provincias, frentes, ganadores. Y yo digo, cada municipio, cada provincia, cada espacio que le ganemos al gobierno nacional es en beneficio de todos los argentinos. Bueno, la política nacional está bastante revolucionada. ¿Qué opina del alejamiento de Justosi, del masismo? ¿Qué opina de Massa? ¿Cómo lo ve? Bueno, se están yendo muchos del masismo y bueno, creo que acá se va a polarizar la elección entre Macri y la provincia de Buenos Aires, Ioli. Bueno, esperemos que sea una elección sana, ¿no es cierto? Sin ninguna travesura como queremos los argentinos y que ganen mejor. Pero usted decía que los argentinos tenemos que aprender a elegir. Sí, claro. Tenemos que elegir la gente que no tenga nada que ver con la corrupción. Yo, acá en el caso de San Vicente, tenemos que elegir un intendente que no sea corrupto. Un intendente que sea capaz de llevar políticas municipales adelante para todos los ciudadanos de San Vicente. Bueno, Mariano Carrillo, hoy presentación de la propuesta del gobierno en San Vicente. Sí, claro. El partido FE llegó para impulsar el cambio en San Vicente y sin lugar a dudas que vamos a motorizar este cambio. Nuevas propuestas, una nueva política. Ya lo decía el compañero Momo Venega, nuestro conductor nacional, que tenemos que dejar atrás un escenario de corrupción del orden nacional y poder pasar también en lo local a capitalizar todas aquellas cosas que tiene San Vicente, como sus paisajes, su laguna, toda su pujanza, sus parques industriales. Todo está por hacerse y el momento es aquí y ahora. Llegó el momento de cambiar para San Vicente y vamos a impulsar ese cambio desde el partido FE. Bueno, Momo, como decía Mariano, un lugar tan lindo como San Vicente que se puede mejorar, que tiene todo para ser mejor. Sí, claro, y va a estar mejor en la medida que Mariano sea intendente, ¿no? Seguramente el solo hecho de ser intendente va a ser que cumpla con todo esto, lo que está comprometido y él lo siente a San Vicente porque él es de acá, ¿no? Entonces, qué mejor que un San Vicentino, ¿no es cierto?, saque la ciudad esta adelante. Bueno, mucha gente los está acompañando, el proyecto lo están llevando a todos los barrios. El partido FE crece y crece, cada vez más técnicos y profesionales se suman para ir afinando nuestra propuesta, siempre en el sentido que los vecinos lo piden y lo reclaman. Lo dijimos hoy, lo dijo también Momo, somos servidores o aspiramos a ser servidores y esta es la primer concepción que tenemos también como peronistas, servir. San Vicente necesita de ese cambio y sobre todas las cosas, como lo decíamos en nuestra presentación, que el intendente municipal y el personal superior, o sea, sus secretarios, hagan el primer sacrificio porque los ejemplos tienen que venir desde arriba. Nuestro pueblo es un pueblo virtuoso, necesita que los gobernantes den el ejemplo y vamos a ir por ese camino. ¿Qué le decís a todos los vecinos para que se sumen a este proyecto tan lindo que emprendieron hace tiempo largo ya? Que vale la pena, que sobre todas las cosas no es una isla el partido FE, que el partido FE en San Vicente es el mismo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y en la conducción nacional que le da el compañero Momo. Que en consecuencia, como se suele decir ahora, que hay espalda, que vengan con nosotros, que vamos a saber brindarnos, que vamos a saber dentro de esta estructura nacional que tiene el partido, ir insertando a San Vicente para que crezca y se desarrolle en armonía y en paz. Momo, ¿vamos con fe, que todo se puede? Vamos con fe, sí, hay que tener fe. Tenemos al Santo Padre Francisco, que es un argentino, y que nos inspire y nos da fe todos los días, ¿no? Bueno, Natalia Sánchez Jaure, y hoy un día muy feliz aquí en San Vicente, el lanzamiento y la presentación de las propuestas de gobierno. Sí, muy feliz, muy emotivo, porque la verdad que hoy es la concreción y el fruto de un trabajo de ya más de cuatro años. Y bueno, la verdad que muy alegre por la convocatoria, por la participación de los vecinos, y la verdad es que estamos presentando un vecino de San Vicente, un hombre que tiene su trayectoria, que ha ocupado dos cargos a nivel municipal como jefe de gobierno. Y nuestra propuesta se basa, más que nada, en escuchar al vecino, en temas de seguridad, que las calles tengan su luz, articular las cuestiones de control. Y son cosas realizables y no son cosas faraónicas. Todo lo que nos dice el vecino, que quieren salir a la vereda y que esté lleno de barro, que las calles estén transitables. El tema de la seguridad, el tema de la laguna, que ese espejo de agua hoy está tapado por camalotes, que vuelva a ser una laguna, que vuelva a estar el espacio público, que haya parrillas, lugares de juego, que todo se vuelva a ser para el vecino, y todo lo que nosotros proyectamos y todas las modificaciones que vayamos a hacer con respecto a los espacios públicos de San Vicente, lo vamos a hacer convocando a los vecinos, convocando a los empresarios privados, pero siempre con la mirada en lo que quiere San Vicente para San Vicente.